¡Hey! ¿Qué what's up amigos de YouTube? Aquí The Chosen One Soportándose para un nuevo video y estamos aquí en The Binding of Isaac After Build Plus y luego del tilteo de Baby Blue. ¡Fu fu 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 fu! Vamos con Eevee al modo que nos está un poco tocando las naricillas. Pero en fin, dicho esto voy a arreglar un poquito esto aquí. A ver, ¿ahí está? No. Ahí está, bien. Entonces, como digo, vamos al tema. Supongo. Esto sí que está bien, eso sí que está bastante bien, la verdad. Eso lo voy a dejar por si algún enemigo sale ahí directamente a ese puff. Directamente a ese puff. Y de aquí no suele salir nada bueno. Como digo, no suele hacerlo. Pero en fin. Y tenemos el vestido y el bolso festín. Genial. Por otro lado, nada más que podamos hacer. Así que... Así y así. Sí, me parece bien. De momento. Aumento, ese aumento benéfico. Y el bolso festín y esto de la... De la... De la... La navaja, concretamente, nos va a venir bastante bien. Porque nos va a ayudar a limpiar, como se puede apreciar, bastante cómodamente. Y por aquí tenemos... Empezamos con las basuras. No sé, no sé qué tengo últimamente. Que solo me sale basura. Basura en general. Ah, pues el aumento de daño no era tanto. Sino que era más dado por la navaja. Si hubiese sabido eso, me hubiese quedado, probablemente. Pero bueno. Tampoco está tan mal esto. Ustedes sí que van a ser un poco más molestos. Un poco bastante. Ya está. Alguno tenía que pasar. No, no podía irme sin llevarme. No, no. Y... Supongo. Espero que Satán me ofrezca algo interesante. Algo decente. Bueno, pues a ti te voy a dejar que mi... Mi abecita... Te está dando los núcleos. Y por aquí tenemos... Cosas... Que... La sanguíhuega me serviría en parte. Porque... Podría... Sí, yo creo que sí. Que va a combinar bien... Con lo que tenemos... Así que me la voy a llevar. Este formato últimamente... Está saliendo mucho, ¿no? Y bastante malicioso que es. Bastante. Bastante. Pues... Basura. Eso... Sí que no tanto. Dos de clubes. Dos de corazones. El dos de corazones me sirve. Y... Voy a hacer así. Oh. Pues tenemos un combo interesante. Un combo interesante. Ya verán por qué. Bien. Entonces... Hago así. Luego hago así. Y hago así. Y ahora sí que vamos al tema. Bien. Entonces, básicamente. Entre que me voy a regenerar la vida. Por simplemente matar enemigos. La sanguíhuela también. Cuando los mate ya de vez en cuando. Puedo estar constantemente activando... La... Cuchilla. Y con ello... Obteniendo... Aumentos de daño. Lo cual está muy bien. Incluso puedo hacer así otra vez. Así que... Entonces... Entonces... Potencial tenemos. Ahí está Perfecto Sanguiguela me gustaría Que no se te actives un poquito más Joder Vamos ahí Vamos Sanguiguela Joder, que bien Que bien Ahí está, ahí está 18 de daño Yo no quiero decir nada, pero Esto Está cambiando las cosas Ah, no, debí coger las monedas Pero bueno Me voy a quedar este Lo de las monedas está bien No, incluso me voy a llamar Lo de las monedas, ahora que lo pienso Joder Joder Joder, estos jefes son un poco Un poco complejos en su comportamiento Y que te salgan dos Ya te puede liar un poquito más Si me sale crampus Estoy jodidizo Yera Yera Jera Jera No, no puedo Seguía todo muy bonito Pero no No Me cago en todo Así Así Y así Vaya Nada 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 Destacable Por aquí Aquí podríamos poner una bombita Simplemente Bien Supongo Y por lo demás El cofre podría Pero Nada De momento Así está bien La cosa Si Consiguiera Corazones de alma Por ejemplo Ya Eso estaría mejor Ya sabemos Obviamente Por qué Sabemos el por qué ¿Tú me vas a dar Corazones de alma? No No Veo que no Pues contigo me interesa Negociar La verdad Y teniendo esto así Vamos a comprar Un poquito Así está bien Podemos hacer así Y ahora Vamos a negociar contigo Pues Vaya O sea En serio Lo otro Para nada Qué bien Oye Pues así mismo Y Quiero Cambiar Pero primero Voy a hacer así Genial Genial Esto Me lo llevo Directamente Y Spoon One Makes You Larger Esto Se va a liar Un poquito Pero Bueno Esto Genial Y Como digo Aún me gustaría Algún Corazoncito De alma For Me Y Breaking 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 Pues Igual Si Igual Si Y ahí Tenemos El corazón De alma Lo que pasa Que no tenemos Ahora mismo Suficientes Monedas Y Teniendo Yera La Breaking Así que Así que Me invita a ello Y bombas Y todo eso Por lo que Me están Invitando A ello Cuando me Regenere Un corazón Más Voy a Utilizar La Navaja Esa Eso no No fue del todo Buena idea Justo Justo en ese momento No fue del todo Una buena idea Por este tipo De cosas Pero Bien Y Supongo Que si Al fin Al Aprovechemos Ahora Aprovechemos Cuidado 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 Que estamos A un corazón Cuidado Vencer a los ángeles Para obtener Pues El orden Correcto Sería Así Así Y así Bien El orden Correcto Y ahora Llevarte A ti Y con ello Así Estaría Es complicado Pero bueno Espero Que podamos Mantenernos Con vida Teniendo Tieniendo 14 De daño Muy complicado No ha de ser O eso espero Y tú Me vas a quitar El efecto No Pues bien A ti Te puedo dejar Ahí La verdad Que eres un poco Basurar Tear delay Y tal Pero ahora mismo Quiero ahorrar Para comprar Pilas Y en este caso No tenemos No tenemos Perfecto Pues dos Ya de Guppy Como decía En este caso No tenemos No tenemos Pila Era que iba a decir Concretamente Y podemos Explotar esto Por aquí Bien 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 De momento La supervivencia La estoy viendo Que esté oscuro Ya sí que es Un poco más Lioso Pero bueno Tenemos un Tear delay De send Para él Y el daño Ya ni te cuento Comentario Grado Joder No lo estaba viendo Es un poco Bastante pequeño Vale Pues bien Bien Vamos al jefe Y es Dingle Versión campeón Dos Dingle La versión Esa De las arañas Queda algo más Una araña Supongo Cuántos son Pues tres Y ahora sí Ya estaría Y ya estaría Pues muy bien Ya ves tú Y Bueno Eh Bien Y ahora Siguiente Suelo Piso Llámalo X Llámalo Y Pues vamos Bien Ya solo falta Encontrar la pilita Y todo Empezará a ser más bonito Tú No me interesas Y tú Sí que me interesas Tú Sí Y por aquí Tenemos la llave de mamá Que nos sirve Y estando en descuento Como la podemos rechazar Con qué cara Lo siento Lo siento Compañero No quería hacer eso Pobrecito Hay Muchas cosas Que me interesan Que están saliendo Pero Esto es lo que yo quiero Y Caos Yo creo que tú Te sumas Te sumas Directamente Templo Temperance Una lástima Amigo mío Me gustaría Pero ya Ya No te contó Tu compañero Qué pasaría En caso De que yo Hiciera eso No te lo contó Joder No se que me ha golpeado Ahí Pero Acima de que está Todo negro Y los enemigos Son negros Joder Pues me están dando Un poquito De igual forma No es que Me importe mucho Porque Estamos lo suficientemente Fuertes Tampoco 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 Para confiarse Hoy Bueno Un poquito Quizás Ya estaré Y por aquí En serio Trampo Bueno Trampo Y ahora Se viene Lo bueno No hay muchos Cofres Por lo que Otro más Vamos a hacerlo Así Vaya Vaya Bien Y Steamcell Quédate aquí Y tú vienes Conmigo Y te quedas Por aquí Cuidando esto Y Empecemos Así Ahí 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 está Y Gupe Bien Lo malo Es que Con el cuchillo No es que podamos Hacer una Sinergia Muy Muy Super Guau Pero bueno Con esto Cambio Aquí Está Lo que Queríamos Tú 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 Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Voy a tomar Por cierto Esto Por el simple Hecho De que Una bomba Troll Y tal Pueden salir Con bastante Frecuencia Dicho y hecho Y Que me muriera Bueno También tengo La cabeza De No he dicho Nada Abel 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 Que sale Ahora Pertro Pertro Todo Todo Bien Todo Correcto Otro Pertro Todo Bien Genial Quédate Por aquí Pertro Asimismo Tomamos Otra Más Y Cambiamos Otro Pertro Madre mía Cambios Vamos a tener Así Y Podemos Hacer Así Aprovechar Los cofres Vacíos Justo Tenía Que salir Algo Justo Wigo Wigo Eh Si Si Es Es Muy Divertido La Verdad Me Lo Voy A Llevar Es Muy Divertido Bien Entonces Joder He salido Teniéndolo Y Sabiéndolo Pero Es Que Soy Tonto No Hay Más La Cap Bastante La Cap La Pluma No No Sirve Ahora Mi Fuego Te voy Apagar No Joder Bueno Ya Sé A quién Voy a Sacrificar Ya Sé Uno De Los Candidatos Otra Vez Joder Iba a Decir Raro Que no Salió Una Bomba Troll Y Justo Si Tampoco Queda Si Acaso Queda Vamos A dejarte A ti Por aquí La Carta Esta Y Ahora Así Las Rojas Concretamente Rojo Con Blanco Quiero Obtener Un Desbloqueo Que hay Con Ellos Y Que Mejor Que Aprovechar Cuando Estás Haciendo Una Breaking Y Por lo Tanto Generalmente Te vas A Volver Bastante Fuerte Lo Suficiente Como Para Que No Te Afecte Y Por lo Menos No De Sobre Manera El Es Grande Pues Si es que Ni siquiera Se aplicó Creo Por lo Que Bien Bien Entonces En parte Bien Porque Me ha limpiado Un poco El centro Y esto Es Gerard Gerard Es No De No 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 Tener Ojo De Donde Hay Ítems Para No Tomarlos Sin Ver Tú Eres Bastante Bueno Me Agradas De Hecho Y Esto Me Agrada También Eh ¿Se Va A Aplicar? Puedo Donarte Una Más Antes De Que Pase Lo Que Pasa Y 99 Pues Si Ese Es El Caso El Void 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 Oh Blancard Hola Mid Void Vaya Supongo Esto Pues Bien Otro Descuento No Para Mi Por Mi No El Manto Del Tarot Bien Supongo Que Tú También Transformación No Todavía No Y Lo Otro Que Salió Debajo Está Bien Por Lo Que Por Que No Y Lapis Ya No Va A Funcionar Con Esto Cambiamos D4 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 Pero Al Final No Puedo Llevarme Todos Ni Si Quiero Aplicarlos Con El Smelter Pero Espero Que Me Salga El Smelter Y Poder Darle Un Buen Uso A ver Aléjense De Aquí Que No Quiero A Nadie Por Aquí Ser Después Pasa Lo Que Pasa Joder Eso Si Que No Lo Quiero Hacer Cauto En Fin Vaya Transformación Ahora Si Y Carne Creo No Así Era Si No Era Eso Tranquilidad Pues Si Venga Y Ahora Cambio Otra Vez Así 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 Estoy Viendo La Leche Por Ahí Cuidado Otra Leche Hay Por Aquí Así Te Tomamos Así Te Recoger Y Te Volvemos A Dejar Por Aquí Luego De Igual Ahí Sí Y A Ti Bien Olgis 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 A ti Yo te Llevaría Para La Segunda Fase Mira Quien Está Aquí Meconi Basura 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 Tú Eres Basura You Are Trash Trash Y Cambiemos Nuevamente Volvemos Bombastrol Por Todos Lados Acaso Tengo Bombastrol Que Salió Ahí El pedazo De metal Ese Ahí Salió Spider Fire Sí No sé Si Funcionara Con Yo Diría Que Sí No Tendría Porque No El hecho De que Simplemente De vez En Cuando El Cuchillo Haga Ese Efecto Y Steven Why Not Leche Más Leche De Common Call Está Bien No lo Quería Tomar Pero Está Bien Tú Eres De 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 Por Favor Quítense De ahí Están Llenando De Basura Y Tenemos 1 2 3 4 5 A ver Aquí hay 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No Todavía No Me parece Suficiente Si acaso Con 6 Más Ya Me conformaría Y empezaríamos A cambiar Por otro lado Podemos Comprar Por aquí Cositas Eso Me Molestaría Supongo Esto Bien Y Tú A ti Te planteo Podríamos Sacar Un montón De Meat Boys Eso Si Como La última Vez Esto Si Que Me Gusta Supongo Vale Cuidado Cuidado Que Acabo El Dinero El Money El Cash Así Y El Otro Donde Esta A ti Te quiero Yo The Hierophant The Hierophant The Hanged Man Hanged Hanged Y si Si no Tuviera El Cuerpo Debería Un poco Más Todo No Es Totalmente Mal opción Conseguir Dicho Item Poder Pertro Pertro Quédate Aquí Tú Y Tú Vienen Con Més Para Que Se Queden Por Aquí Y Dejen De Molestar Ya Está Y Así Mismo Tomamos Esto Y Campo Cuidado Con Tomar Cosas Que No No Sean Pasivas Básicamente Y Yera Puedes Puedes Hacer Que Todo Se Vuelva Un Poco Un Lio Básicamente Bien La Tarjeta De No Tentro Peligrosa 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 Con Nuestros Objetivos Así Bien Y nada por tu parte Y por aquí Nada más A ver, todo lo que está por aquí Quita Dos de diamantes Y tenemos el tarot cloth Por lo que Bien Me voy a llevar el dos de diamantes Vamos a limpiar un poquito Así estaría bien Y ahora cambio otra vez La marca no estaría mal Incluso, ¿por qué no? Directamente Ya he sacado Dos más Tres más Lo que faltarían Tres ¡No! ¡Me cago en todo! Bueno, ahora faltarían Más Lo que hay Pues ya casi esto estaría Y nos iríamos a sí mismo Ahí está Por otro lado Sí que podríamos hacer Pertro En... ¡Joder! Cago en todo Decía que vamos a poder Hacer Pertro En la tienda Y de igual modo Nos tendrían que salir Objetos De... Puls aleatorios Pues... Leche o lo otro ¡Joder! Me jode, me jode Pero... Supongo Sí, venga, va Hace mucho que no te veía La verdad Esto... No me molesta Continuum Tampoco Eso ya... No En sus Y los de diamantes En sus Venga, pues Tres más por aquí Y ya estaríamos Lo otro que me gustaría Es... Es... Mmm... Es que no lo sé Que me lo estoy planteando Es sobre... Sobre si llevarme Me cago en todo ¡Joder! Llevarme al compañerito este Ya que... Mal, mal No va a estar Teniendo Continuum En teoría Los cuchillos Creo que no desaparecen Vamos a probarlo Mmm... Pues parece que sí 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 que desaparecen Pero... Un rato Van a estar por ahí Dando vueltas Por lo que Bien Y... Por otro lado Te iba a cambiar Por algo de aquí Y a buscar Mi querido Lado de 20 caras Y... A ser así Y cambiar Y ahora salió Una buena cantidad De coquetorados Por lo que espero Podamos Conseguir Sacar Bastantes Más Joder Ahí hay un cofre Que no se quiere abrir Bien Ahí está otro más Y otro Y otro Bien Ya con eso Yo cambiaría Joder 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 Se aguantó Y... Supongo Que vamos a hacer El cambio Perfecto Eso sí Ahora que lo pienso Eso no va a ser Nada Eh... Tú... Sí Y... Lo demás Hive mine Sí Y lo otro No me interesa Salvo abrir Por aquí Abrir por aquí De Magician Podría llevármelo La verdad es que Sí que haría Tendría sentido Básicamente Bertro Y ahora que lo pienso Tenemos la Blancar Aquí Así que Soy un poco tonto Blancar De momento No veo Nada Que me... Oh Como que nada Como que nada Jejeje Sacred Head Tú Estás siendo De lo mejorcito Últimamente Estás saliendo Bastante Y... Sacred Head Es Yo diría Que para mí El ítem más chetado Del juego Sacred Head De lo más chetado Ya está Ya está Sacred Head Para mí Es el mejor Me gustaría Obtener La mochila Por ejemplo Y tú Me servirías Para quitarme De en medio A este Por ejemplo Simplemente Haciendo así Un poquito Ya Te lo llevarías Y dejarías Algo que Menos me interesa Pero ok Y eso También Y eso Y... No veo Que de aquí No es que vaya A salir mucho Así que La mejor opción Es cambiar Estar cambiando Y siendo el caso Sigue... Sigue sin interesarme Lo que hay por aquí Hacemos otro cambio Y tenemos... Joder Perro Perro Joder Pues lo voy a tener Que parar Un momento Porque molesto Seguramente Este siendo Seguramente Seguramente Y por aquí Como que no está Muy por la labor Eso interesante No hemos podido Llevarlo creo En ninguna partida Y... No Capricornio No Joder 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 Pues sí que lo voy a parar Un momento Vuelvo ahora Es solamente Es solamente Parar de grabar Para que el perro Deje de Me cago en su Uuuu Perro Uuuu Encima Las ventanas Parece que las hicieron De plástico ¿Eh? Eh... ¿Y mi lágrima? O sea Sí Pero tendría que Controlar un cuchillo Eh... Creo que esto Se ha bugueado O algo Esto no debería Funcionar así Yo debería Controlar un cuchillo Eh... Esto está muy mal Yo debería Poder controlar Un cuchillo O algo así Eh... Bueno 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 Con las interacciones Qué bien Las interacciones Del juego Qué bien Eh... Eso funciona mal Entonces Sí, sí Porque es que Eso no debería Funcionar así Yo debería Controlar un cuchillo ¿En serio? ¿Dos de corazones? ¿En qué momento? Pues... Mal ¿Y esto o qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno Pues por lo menos Eso La verdad Ahora mismo Porque he visto Lo visto Joder Si es que ya Ni las bombas Puedo lanzar Joder 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 Vaya basura Eh... Eh... Eso sí me enoja Ese tipo de cosas Que funcione así Vaya basura Cago en todo Ya Parece que Nada Nada No se puede hacer Más nada Deja de estar Cogiendo 8 Todo Todo iba bien Todo iba bien Pero no 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 Ya aquí Parece que No va a salir Más nada Porque Por lo que A ver ¿Qué vas a hacer tú? Porque Yo ahora mismo No puedo hacer nada Pero ¿Tú qué vas a hacer? Vale Eso Va a ser Joder Muy destructivo Y En ese caso Necesitaría Algún tipo de inmunidad Las explosiones Porque Porque si no Va a estar Fea la cosa Y Me gustaría Tener un pedestal Donde llevarte Porque yo te quería Llevar a ti Básicamente No, no va a pasar Aunque Aunque para la segunda fase Simplemente podría usarlo Y usar algis Por lo que Por lo que Ni tan mal Y además Va a durar Bastante El algis Así que Como digo Ni tan mal Eso sí Tú vas a funcionar Qué guapo Lo malo Es que Yo debería Estar controlando Un cuchillo Giratorio Pero bueno Pues Y la mochila Tampoco está Por la labor Y aquí No voy a gastar Cargas en eso Supongo que Simplemente Voy a hacer así Y voy a Cambiar Joder Y a cambiar Otra vez Pues 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 En ese caso Al Gist Dijimos Y este Trinket Y supongo que Nada va a pasar Si hago así Efectivamente Pues Así mismo Nos vamos Me gustaría Conseguir El potato Pillar Para quitarme Toda esa vida Pero bueno Tendremos Que atacar Cuerpo a cuerpo Cosa que No me hace ilusión Para nada Aunque El daño Obviamente Es bastante Elevado Pero no me hace Ilusión Tener que acercarme Al enemigo Para poder Hacerle daño Cuando Todo iba Muy bien Si es que No me parece Justo Que interactúe De esa forma No debería Pero bueno Supongo Vamos Vamos al tema Joder Pero Pero Creo que Los está Matando Pues vaya Pues vaya Vaya Es que no No me da No me da Ya estaría Que bien Que bien Y como digo La inmunidad A las explosiones Hubiese sido La clave Pero Como que no Y en ese caso Pues vamos a entrar Unas cuantas moneditas Por lo menos Y creo que Algis me debería Durar Para las dos fases O sea Una Para la primera Y la otra Para la segunda Y ya con eso Yo creo que Quedaría El tema Y así mismo Así Y Y Uy Ya Ya lo he Lo he petado Ya está Lo he petado El juego Madre mía Que ya lo he petado Joder A ver A ver A ver No voy a poner Al aspersor Simplemente Le voy a matar Con lo que tengo Porque Si no Se lía mucho Como ya ven Joder Eh A donde Es Ahí Y ahora Arriba Ahí está Bien Vamos a Entrar Continuar 44 Donde Donde me has dejado Si se puede saber Va Me has dejado Con todo lo que tenía Por lo que veo Y aquí Y aquí Más de lo mismo Y Pues bueno Esta vez Vamos A hacerlo De modo que no se Pete por completo Y en teoría Por ejemplo Lo de la El Este El triangulito Debería Cuadruplicar El rayo Ese Y no lo está Haciendo La verdad Pues no pensaba Que Iba a ser Tan exagerado Pero Ya vemos Que si Que ha sido Un poco Exagerado En fin Con esto Vamos a entrar Moneditas Joder Pues Muy pocas La verdad En fin Esto ha sido Todo Espero que les haya gustado Si es así Dejar un buen me gusta Dejar Un comentario Pro tipo Ayudo Lo que sea Y compartir el video Si les ha gustado Suscribirse Si no lo han hecho Dándole a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y poco más Poco más Nos vemos En la próxima Y con eso Hemos desbloqueado La corona De corazón Que Ya lo he explicado En el video De los trinkets Para que sirve Y sin más Nos vemos En donde La siguiente Estaremos jugando Me molesta mucho Lo de la sinergia Pero bueno Eso ya Lo tenemos en cuenta Eh A Sassel Que Es fuerte Pero Lo complicado Es el rank Así que Veremos que hacemos Ahora si Chao